Amigos, bueno, pues muchísimas gracias. Ahora, en estos momentos, ya se encuentra con nosotros la señora Norma Camero. Ella es abogado, activista, la hemos tenido en cantidad de ocasiones. Es una voz por los hispanos, por los que no hablan, por los que no se manifiestan. Y ella siempre está pendiente de todas estas situaciones. Hace unos días vimos cómo la tan aclamada redistrictación, donde podríamos llegar a tener los hispanos una representación dentro de este consejo, pues lo negaron 11 a 3. Esto pasa a ser algo en contra nuestro porque no tenemos representación dentro de este consejo en el condado de Gilbor. Y le damos la bienvenida a la señora Norma Camero, abogada y excelente amiga. Siempre un placer. Norma, esto viene corriendo desde 1983, pero la situación en 1983 había más anglos que negros y que hispanos. Entonces estaba bien como se encontraba la forma de los distritos, como ellos lo llegaron a poner. Han pasado desde el 80 hasta acá casi 40 años. ¿Por qué no cambia cuando se demostró en el último censo que los hispanos en estos momentos, pues vamos, no solamente que vamos creciendo, sino que ocupamos un espacio, gastamos dinero, invertimos y tenemos hispanos muy famosos aquí, tenemos hispanos que han invertido mucho dinero aquí, sin embargo no tenemos representación dentro del consejo. Y tú eres miembro de la Junta de Revisión de la Carta o la Constitución del Condado de Gilboro, puesto que solamente en estos momentos mantienen dos hispanos, que es un gran honor para nosotros por lo menos que ustedes estén ahí. Tú, la señora Norma Camero y el coronel retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el señor Evelio Otero. Ustedes están haciendo un máximo esfuerzo. Esto no es un puesto ni político ni es un puesto tampoco que representa dinero ni remuneración. Esto lo están haciendo ustedes porque creen que los hispanos necesitan más representación. ¿Qué pasó ese día? ¿Y el por qué la señora Plath no quiere que se le dé un voto a los hispanos? Bueno, ese es un problema que nosotros venimos arrastrando desde 2011, porque en el 2010 se dio el censo. Y cada vez que se da el censo, cada 10 años, se hace una junta de revisión de la carta y se mueven las líneas distritales de acuerdo al aumento de la población. Pero siempre se hace un gerrymandering que depende del partido político que esté en ese momento, que tenga más votos, los distritos se mueven en esa dirección. Nosotros lo que pensábamos es, ya nosotros somos casi el 26% de la población, eso lo dijo el último censo, nosotros no tenemos representación en ninguna parte, el poder adquisitivo de los hispanos es muy grande y nosotros no tenemos en ninguna parte alguien que eleve nuestras voces y que nos defienda. De hecho, el mercado americano está tratando de voltearse hacia el mercado hispano porque en estos momentos están invirtiendo más los hispanos que los mismos norteamericanos porque ellos se han dado como la tarea de, no, yo no quiero invertir, yo lo único que quiero ya es vivir mi tiempo así, tranquilito, con mi salario. El hispano es más innovativo y está creando, dice que una de las mayores creaciones de compañías pequeñas la tienen los hispanos. Todo eso que tú estás diciendo es cierto, pero volviendo al tema de redistricting, el problema es que la gente o el hispano no se dio cuenta del gran poder que nosotros teníamos o que nosotros tenemos dentro de esa junta. La junta de revisión de la carta es el pueblo, nosotros somos en ese momento el soberano, el que decide, sobre nosotros no hay más nadie porque nosotros está la constitución que es lo más grande, pero sobre la constitución está el soberano y eso somos nosotros en este momento. Y la gente no entendió la importancia de esa junta y no nos dio el apoyo. Nosotros necesitábamos que en ese momento la gente estuviera allí acompañándonos, así como nosotros damos nuestro tiempo y nuestro amor por nuestra comunidad. Ese era el momento que los hispanos debían decir, vamos a unirnos tal como lo hicieron los negros. ¿Por qué tú crees que los negros con solo el 18% de la población tienen un representante, tienen un comisionado? Porque lo lucharon, porque se unieron. Nosotros los hispanos somos casi el 26% de la población y no tenemos a nadie. Nadie nos toma en cuenta y eso lo vimos ese día porque no tenemos poder del voto, nosotros solamente votamos de la población votante de los hispanos, somos el 11% nada más los que salimos a votar. Eso no se justifica. ¿Cómo tú vas a decirle a los hispanos, tienes que votar? Porque si tú no votas, tú no vas a tener representación, tú no vas a tener derecho, vas a tener deberes, pero nadie va a salir en favor tuyo. Eso fue lo que faltó, que la gente entendiera y se educara de la importancia de esta junta. Ahí vienen unos siguientes pasos muy importantes que también la gente tiene que estar, que es el límite de los términos. Aquí la gente se perpetúa en el poder. Eso es lo que viene ahora. La señora Platt es una de esas que estuvo más de 20, bueno, 20 y tantos años en el poder, con ese loophole que ella se metía por aquí y salía por allá. Yo hoy soy de un distrito, mañana soy at large, me mudo de distrito, vuelvo a mudarme y así me perpetúo en el poder. Eso tiene que acabarse porque cuando tú tienes un gobernante que se perpetúa en el poder, se vuelve tirano o se vuelve inepto, no hace nada. Entonces tú tienes que darle, no continuidad, tú tienes que darle entrada a otra gente para que vengan con ideas innovadoras, ideas que sean buenas para tu comunidad. No son los planes personales. Hay que pensar en la comunidad. No pude estar contigo esta semana, pero en la otra sí tuve la oportunidad de compartir y escuchar lo que dijeron y creo que fue la señora Platt la que habló en ese momento. Ella es la que lleva la voz cantante y la gente está esperando lo que ella dice para seguirla. Somos tres contra el mundo. Pero ella dijo que los hispanos no queríamos que nos pusieran en un círculo, sin embargo nos queríamos segregar nosotros mismos al poner un distrito hispano, que nosotros nos peinábamos o nos hacíamos moñitos. Esa es una excusa. Que por qué nosotros queremos nuestro propio distrito para hacer nosotros lo que nos dé la gana, pero no queremos después que nos señalen con el dedo y que nos digan, mira, ese es un hispano, ese es un sudaco. Esa es la forma del engaño, fíjate. ¿Por qué nosotros decimos un distrito hispano? No va a ser un distrito totalmente hispano. Lo único que va a hacer es cambiar las líneas distritales, es aumentar el número de hispanos. Si hay ahorita un distrito que tiene 32% de hispanos y llegamos a dividir esas líneas distritales a favor nuestro, probablemente llegamos a un 40%. Todavía no es suficiente porque necesitamos el 52% para ganar, pero es una salida. En un 40% tienes la posibilidad de tener a alguien y si esa gente sale a votar, elegirlo. Vamos a entender. Porque de otra forma no vamos a ganar, no nos van a dejar que nos sentemos en esa silla. Norma, vamos a entender algo, ya esto no se va a volver a discutir sino hasta después del censo en cinco años. En cinco años. Pero podemos irnos preparando para lo que suceda. Claro, ya estamos preparándonos. ¿Qué es lo que se va a discutir el próximo mes para que estemos pendientes y la gente participe? El límite de los términos, que es muy importante porque la gente se perpetúa en el poder. Fíjate lo que hacen. Hoy está un comisionado que tiene un año en el poder, un año o dos años, le faltan dos años más, ¿verdad? Pero resulta que viene y se desocupa una plaza de otro comisionado que van a ser cuatro años más. ¿Qué hacen? Se mudan de distrito, renuncian a este y corren por este distrito sabiendo que van a ganar porque regularmente la gente vota por alguien que ya ha estado en el poder. Porque no voy a votar por Don Perico de los Palotes, ¿quién será ese? Ah, pero este señor ya tiene diez años en el poder, por lo menos ya ha hecho el trabajo, vamos a votar por él. Y así se van perpetuando en el poder. Pero también tenemos, y a mí que me disculpen, pero yo sí lo digo con nombre y apellido, no creo definitivamente que Charly Miranda haya hecho muchísimo por el distrito 6, ahora se mudó para el distrito 2 y ha ganado. Y Charly es eterno. Pero bueno, eso por hacer un nombre de algo. Para el próximo mes entonces vamos a hacer la invitación porque nos tenemos que ir, Norma. Nosotros todavía no tenemos la fecha, el condado nos manda nosotros la fecha para decirle al público y que la gente se apersone y se partícipe. Nosotros estamos haciendo historia. Esta es la primera vez que dos hispanos están sentados en la silla de la revisión de la Constitución. Vamos a unirnos porque si nosotros no nos unimos nunca vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que estar allí presentes. Eso es lo que nosotros queremos. La mejoría para nuestra comunidad, nada más. Así es. Norma, muchísimas gracias. Y disculpa que me pongo tan eufórica. No, 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 no. Así es que tiene que ser porque tenemos que despertar. Los hispanos tienen que despertar. Tenemos que unirnos. Y yo tenía ese día, discúlpame Clarita, ese día yo tenía que haberme molestado de haberle dicho a la señora Platt, eso es racismo puro. Y no lo dije. Bueno, pero ya se lo acabas de decir. Y a esto ya le llega.